12 y 45 minutos de la mañana, bueno pues hoy es difícil cambiar de asunto, estos días está siendo complicado para nosotros, para los que nos dedicamos a informar, pero bueno, este es un programa de entretenimiento y por supuesto informativo y también en esta mañana pues queremos poner una sonrisa, ¿verdad Alfonso? Desde luego y además con gente de la cultura que siempre está con los que más lo necesitan y eso no me cabe a la menor duda porque además Teatro Yamin llevan 22 años haciendo reír, pasar buenos ratos a la gente que quiere pasar ese rato y a la gente que más lo necesita, bienvenidos Juan Manuel Díez, Lolo Diego y Paula Galimberti, ellos son Yamin y están en el Teatro Maravillas para improvisar todo lo que haga falta, podéis hablar el que quiera. Muchísimas gracias, gracias por tenernos aquí en estos días tan complicados y un placer, un placer estar con vosotros. Un placer y como diríamos en Yamin y sí, creo que hemos hecho las sesiones del fin de semana en Madrid en el Teatro Maravillas y en estos momentos tan así pues lo tomamos como de poder aportar un granito de arena de sentido del humor, de poder contrastar estos momentos tan duros con cierta, no sé cómo decirlo. Alegría, alegría. Con los momentos también que también es necesario, es difícil hacer humor en situaciones como esta, cuando uno se suba al escenario y sale de su casa y apaga la tele, es difícil. Hombre, es verdad que la energía que se respira en el teatro y en el escenario, estamos todos muy de alguna manera sensibilizados con lo que ha pasado, pero bueno, como dice Lolo es verdad que de alguna manera fíjate si el público estaba sensibilizado que no ha salido en ningún momento el tema la gente que muchas veces cuando hay alguna cosa de actualidad sí que viene y quiere provocarnos a ver qué hacemos, no ha pasado el respeto absoluto del público porque es todo improvisado claro, porque a lo mejor hay gente que nos está viendo que no nos ubica bien nosotrins creamos las obras de teatro a partir de frases que escribe el público, entonces entiendo que va por ahí ¿no, Paula? normalmente hay un tema candente y sobre todo cuando hay temas candentes políticos que rápidamente el público busca para que vosotros hagáis vuestra propia obra en este caso no ha sido así pero bueno, nosotros... tenemos tres entradas dobles tres entradas dobles el teatro maravillas a ver qué pasa en Yami uno va allí y no sabe lo que va a suceder así que ya podéis empezar a llamar y bueno, pues tres parejas se van a ir al teatro maravillas y que vayan preparados con qué porque hay que... los tienen que poner una frase bueno, tenemos un QR donde ellos lo escanean y ahí nos mandan una frase un titulín inventado para que sea un poco el motor la inspiración de la historia que vayamos a improvisar vamos a verlo un poquillo para que la gente se haga leque para que se ubique a ver, a ver qué pasa a ver, a ver qué pasa estaba casado conmigo pero le pidió matrimonio a ella también ¿qué? ¿qué explicación dio él? él me... bueno, me dijo que no, que eran solo amigos pero luego a ella la busqué por LinkedIn y hablé con ella y ella me lo confesó luego te vamos a dar un abrazo, ¿vale? vamos a hacer la venganza real ¿cómo te gustaría matar a Ramón? ¿qué más te gusta de ella? su espontaneidad ¿cómo los conociste? era mi entrenador de boli tía, te cuento una cosa así espontáneamente me gusta un poco el entrenador 22 años triunfando, ¿eh? sí, en este caso aparte de las frases hay veces que quien quiere puede subir a participar de esta manera en el escenario hay como mucho desahogo, ¿verdad? de parejas mucha terapia o sea que también soy bastante terapeuta por lo que yo veo bueno, una vez o sea, ya se ha convertido un poco en un titular ¿no? Spring, ¿no? pero tenemos un... gente que viene a vernos y nos dice que la seguridad social nos tendría que recetar ¿no? para... porque se van con con otro ánimo con otro... se van, se van mejor lo bueno de Yadmin es que puedes ir tantas veces como quieras porque siempre es diferente totalmente hay gente que... esa pareja, por favor que llevan tres años viniendo sin parar además de mucha gente que nos sigue desde todos los años eso sí que lo tienen recetado total, total hay gente que miras a ese lado del escenario y ahí están pero hay que también hablar de vuestra capacidad creativa increíble porque que alguien diga un tema Alfonso y que sean capaces de generar una escena eso no hace cualquier actor decimos un tema así raro pero que lo que te sabrá es el que pero vale pero va a ser como en el teatro que también nos vais a ayudar un poquito vosotros entonces vais a hacer de los coguionistas de lo que hagamos vamos a dejar algunas frases sin completar y las completáis con lo primero que os venga a la cabeza lo que necesitamos es como un tema o una frase venga cabina de teléfonos cabina de teléfonos yo he venido es que a mi me gustan mucho siempre las cabinas venga pues vamos allá cabina de teléfonos señorita pues ya le he arreglado la cabina de teléfonos la única que nos queda aquí ya una cabina pública aquí en la plaza de en la plaza mayor en la plaza mayor de de atinos de atinos he tenido que venir hasta atinos para arreglar la cabina que buen tino ha tenido ha atinado usted es que estoy muy contenta porque yo soy una persona muy muy sensible muy sensible muy sensible y pespicaz y necesito mucho pues eso estar conectada con las cosas antiguas de antes yo no soy de móviles soy más de nostálgica no soy más nostálgica me entiendes puede usar esta cabina lo único que no va con monedas va con euros va con euros cariño pero en billetes hay que echarle billetes ahora a las cabinas pero ya has traído billetes y la tarjeta y todo y he traído unos cromos unos cromos que también se pueden intercambiar que sirven bueno pues este es un trocito de yo tengo una moneda de 50 pesetas ¿eh? guardada todavía todavía pues esto es un trocito un pedacito de jamming que podéis ver en el teatro maravillas y tres parejas se van a ir directamente por gentileza de este magnífico teatro jamming tres números del uno al 24 venga uno cada uno tres números el 13 el 13 el 24 Esther de Añabel te vas a ver jamming otro número el 3 el 3 Isabel de Guadalajara buenísimo Isabel dime uno tú y otro tú el 12 el 12 Antonio de Ciudad Real bueno pues tres entre las dobles tengo yo un amigo en Ciudad Real pues mira con una que tiene una tienda de ropa que se llama Almacenes Barcelona que nos manda las camisetas muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a vosotros Palma, Lolo y Paula gracias por enseñarnos que se puede hacer humor desde cualquier rincón y con la mejor intención gracias muchas gracias muchas gracias gracias